El acontecer al detalle, la palabra de los profesionales, actualidad y variedad informativa, una cita en la radio. El acontecer al detalle, la palabra de los profesionales, actualidad y variedad informativa, una cita en la radio. Bien, el día de hoy vamos a compartir, bueno, un tema importante, se viene el Encuentro Empresarial del Norte, Innovación y Tecnología, futuro de la gestión empresarial. Para ello tenemos ya en cabina el economista Ricardo Varillas Santisteban, gerente general de la Cámara de Comercio de la Libertad. Bienvenido a Estación UPAO. Muy buenas tardes, muchas gracias Gary. Bien, se va a realizar ya por, bueno, se realiza hace 30 años este encuentro, ¿verdad? Sí, así es. Con conferencistas internacionales, nacionales y que crea mucha expectativa además. Así es. El Encuentro Empresarial es una iniciativa que desde hace 30 años la Cámara viene promoviendo con la finalidad de analizar aquellos temas que son de interés y de impacto para nuestra región, para todo el norte y que nos van a permitir desarrollar nuestro potencial. Licenciado, ¿qué temáticas se van a plantear en este encuentro? Mira, como todos los años el encuentro trata de abordar sesiones y mesas de trabajo en las cuales todos los temas de agenda relevantes están cubiertos. Por ejemplo, vamos a abordar megatendencias globales que nos ayudan a orientar por dónde viene el consumo, por dónde se está orientando y también por otro lado por dónde la oferta en el mundo va dando señales, ¿no? Para que el empresariado de todo el norte pueda estar consciente de por dónde viene desarrollándose y la dinámica económica. Por otro lado, vamos a hablar del tema de transformación digital, que es un tema que no solamente le compete a las instituciones privadas, sino que el sector público tiene muchas oportunidades para aplicar la tecnología y mejorar la calidad de vida de la población. Sin duda, con el avance que ha tenido la tecnología en los últimos años, creo que no debemos estar ajenos a ello, ¿no? Por supuesto, y lo que tratamos de promover es que el enfoque es multidisciplinario y es para todos los sectores también. Vamos a abordar el tema de innovación, por ejemplo, vamos a abordar el tema de los ecosistemas de innovación, que ya nos están diciendo que la innovación no tampoco es exclusiva de un actor o de un sector en la economía y en la sociedad, sino que es importante estar trabajando en conjunto, en redes, alineados para conseguir objetivos importantes, ¿no? Vamos a abordar también los temas de educación, salud y futuro como componentes esenciales para el bienestar. Se abordará temas de empresas familiares, buenas prácticas, buen gobierno corporativo. También vamos a tener un componente de gestión pública y abordaremos también las brechas de la infraestructura que nos impiden alcanzar nuestro potencial desarrollo, ¿no? Bien, bueno, en este Encuentro Empresarial del Norte se van a desarrollar también la segunda rueda de negocios y el segundo encuentro estudiantil. Coméntenos sobre la rueda de negocios y luego también el encuentro estudiantil. Nosotros, en cada edición del Encuentro Empresarial, tratamos de ir viendo oportunidades de mejora y el espacio social es muy interesante porque se reúnen alrededor de 350, 400 empresarios, tomadores de decisión y también funcionarios y autoridades, no solo de la región de la Libertad, sino de todas las regiones del norte del país. Viene también un grupo de empresarios y representantes de instituciones de Lima. Entonces, se genera un espacio muy atractivo para el networking. Y desde el año pasado estamos haciendo ya de manera explícita y más sistematizada esta rueda de negocios que permite que todos los asistentes puedan tomar contacto, ver oportunidades allí de alianzas estratégicas, de potenciales clientes, proveedores, ver potenciales canales de distribución para algunos, etc. Entonces, se potencian las sinergias. Y por otra parte, este evento congrega alrededor de 30 speakers, muchos de ellos internacionales, otros nacionales de diversos sectores y especializados en los temas que abordamos. Entonces, vimos ahí una oportunidad para que estos especialistas también puedan tener un espacio con los jóvenes estudiantes, por ejemplo, de universidades e institutos, que en un periodo muy breve ya van a estar en el ámbito laboral, desarrollándose en organizaciones públicas, privadas, académicas, de la sociedad civil. Y es importante que ellos conozcan a detalles algunos temas en los que nuestra sociedad requiere avanzar, para que en sus organizaciones ellos cumplan un rol también de agente de cambio, que se necesita mucho ahora. Claro, y en respuesta se va a dar este segundo encuentro estudiantil, innovación y tecnología. Bueno, y que tiene que ver con la demanda del mercado actual también, ¿no? Así es. El encuentro empresarial es del 16 al 18 de octubre, se desarrolla en el Hotel Costa del Sol. Y el día jueves 17 específicamente, en el turno de la tarde, nosotros vamos a tener este encuentro, segundo encuentro estudiantil del norte, innovación y tecnología. Y vamos a contar con la participación de algunos de los más importantes expositores del encuentro empresarial para tener este espacio el jueves en la tarde y conversar con los jóvenes respecto a temas muy interesantes como ecosistemas de innovación, prospectiva aplicada a los negocios, tecnología para la educación, la salud, entre otros, y transformación digital. Esto está dirigido a jóvenes de universidades, institutos. Entonces, a jóvenes tal vez que están emprendiendo en algún negocio. Así es. Ahora nosotros vemos que se generan más espacios en los cuales los jóvenes pueden orientarse mejor. Nosotros coordinamos, por ejemplo, como Cámara de Comercio, con las diversas incubadoras de empresas que ya se están gestando en las universidades, ¿no? Promovemos mucho el emprendimiento, las startups, y estos son espacios en los cuales los jóvenes pueden identificar mejor por dónde va la necesidad, por dónde van las oportunidades del mercado. Porque es allí donde la academia, los emprendedores deben comenzar a preparar ofertas para atender esas necesidades y esas oportunidades. Entonces, nos interesa mucho que nos acompañen los jóvenes universitarios, porque eso les va a permitir tener una visión muy amplia de cómo van a poder desarrollar sus emprendimientos. Por ejemplo, uno de los expositores que va a estar acompañándonos en este encuentro estudiantil es el CEO de Lenovo, y ellos, como empresa, tienen una estrategia bien interesante donde dicen, bueno, nosotros tenemos la tecnología, pero necesitamos de diversas disciplinas y de jóvenes de diversa formación, porque tenemos que identificar cómo mi tecnología puede solucionar problemas del día a día en la sociedad. Entonces, tiene una participación muy interesante. Se da con un enfoque multidisciplinario, ¿no? Así es, y nos permiten que podamos ver cosas que, de repente, en el día a día estamos más orientados a nuestra formación específica, en el caso de los jóvenes, ¿no? Pero siempre es bueno escuchar a un especialista que conoce muchas realidades en el mundo y que nos puede ayudar a cerrar esa brecha, ¿no? Por otra parte, vamos a tener también ejemplos muy interesantes acerca de la prospectiva, de cómo el tema de la transformación digital se va a hacer cada vez más imperante para la formación de cualquier profesional, no importa cuál sea su especialidad, aquel profesional que no tenga nociones de programación, por ejemplo, en el futuro, va a ser como un analfabeto, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que es necesario que los jóvenes vayan interiorizando para poder desempeñarse de manera óptima, ¿no? Y tomar las mejores decisiones. Así es. Decisiones oportunas, decisiones inteligentes, además, ¿no? Correcto. Por eso invitamos a los estudiantes de universidades e institutos para que nos acompañen este jueves 17 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, en nuestra sede institucional de la Cámara de Comercio, Girón Junín 454, para participar de este segundo encuentro estudiantil del norte. Ahora, ¿cuántos jóvenes más o menos van a participar solamente de Trujillo, de La Libertad o de otras regiones también? El encuentro empresarial del norte, que es el evento marco que realizamos, tiene una trascendencia más allá de nuestra región e involucra empresarios de todo el norte del país que se reúnen aquí. En este caso, en el encuentro estudiantil, también la convocatoria es amplia y esperamos que vayan poco a poco participando más estudiantes también de otras regiones. La convocatoria es abierta a los jóvenes. Esperamos contar con alrededor de 200 jóvenes en esta oportunidad. El año pasado tuvimos alrededor de 140 asistentes y vemos que hay mucha expectativa en los jóvenes por conocer sobre estos temas, ¿no? Ahora, todos aquellos que quieran participar de las conferencias, ¿a dónde pueden, digamos, informarse? ¿Dónde pueden inscribirse? Ahora, muy fácil, tú sabes, las redes sociales. En la página de Facebook de la Cámara de Comercio pueden encontrar la información para que puedan inscribirse y participar este 17. Los esperamos. Incluso hay números telefónicos también para mayores informes al 943-777576 o al 99120-8751, ¿verdad? Para, digamos, participar del Encuentro Empresarial del Norte y por ende también al encuentro, al segundo encuentro estudiantil del Norte Innovación y Tecnología. Así es, Gary. Su invitación, licenciado. Bueno, finalmente agradecer por este espacio y reiterar la invitación para que nos acompañen los jóvenes en el segundo encuentro estudiantil. Esta cita es el jueves 17 de octubre a partir de las 4 de la tarde en la sede institucional de la Cámara de Comercio de la Libertad. Girón, Junín, número 454, Centro Histórico de Nuestra Ciudad. Y también, bueno, resaltar del 16 al 18 de octubre se realiza el Encuentro Empresarial del Norte y dentro de este importante evento se estará desarrollando también este segundo encuentro estudiantil del Norte Innovación y Tecnología. 17 de octubre, ¿a qué hora se estará iniciando con todas estas conferencias, estas actividades, licenciado? A las 4 de la tarde empezamos y es una jornada que va a durar hasta alrededor de las 8 de la noche y yo estoy seguro que el provecho que los jóvenes pueden encontrar compartiendo estos temas y a través de estos especialistas que tienen una visión global y sistémica va a ser muy provechoso. Definitivamente, definitivamente es un abanico de oportunidades para los jóvenes, para los universitarios que quieran involucrarse ya con el mundo laboral, con el mundo de los negocios, con el mundo empresarial. Muchas gracias por visitarnos, licenciado. Muchas gracias a ustedes, Cari. Muy bien, estuvimos con Ricardo Barías Santisteban, gerente general de la Cámara de Comercio de la Libertad quien nos ha dado mayores alcances sobre este Encuentro Empresarial del Norte y el segundo Encuentro Estudiantil del Norte Innovación y Tecnología, 17 de octubre. Bien, nos reencontramos en otra oportunidad, quédense en la programación de Estación UPAO. Permiso. El Acontecer al Detalle La Palabra de los Profesionales Actualidad y Variedad Informativa Una Cita en la Radio La Palabra de los Profesionales Gracias.